El motivo por el cual los invitamos a participar es para poder ofrecerles una perspectiva más amplia de los que nos presentan sus cursos de energía solar a través de nuestro programa de certificado profesional en energía fotovoltaica. Entendemos que para muchos de nuestros estudiantes iniciar una carrera con SIA es un único inversión de tiempo y dinero muy importante y apreciamos mucho la confianza que depositan en nuestro equipo. Por este motivo queríamos retribuir esa confianza compartiendo en mayor detalle cómo se desarrollan sus cursos prácticos presenciales, así como también evaluar cualquier duda que puedan tener para viajar a nuestro laboratorio solar aquí en Peonia, en Colorado. Sin más detalles voy a empezar presentando a SIA y haciendo una breve introducción de la organización. SIA es una organización sin fines de lucro, dada en 1991, con más de 25 años de trayectoria educando en energías renovables y más de 50.000 egresados en todo el mundo. El programa hispano de SIA inició en 2009 y a través de ellos ya se han capacitado más de 2.000 hispanohablantes. El motor que mueve, lo que más nos inspira, es saber que estamos ayudando a marcar una diferencia, colaborando con el desarrollo de la industria a través de capacitación certificada, principalmente porque visionamos un mundo alimentado por energías renovables. Ahora sí, conozcamos un poquito más a los miembros del programa hispano y quienes probablemente deciden unirse van a estar asistiendolos. Martin Harris es el Frente de Desarrollo de SIA en Latinoamérica, trabaja en SIA desde el 2005 y es ahí más en el Estado de SIA en 1999. Tiene formación en arquitectura con énfasis en diseño sostenible y construcción natural. El rol de Martin tiene como principal objetivo establecer SIA como proveedor líder de entrenamiento en energías renovables para países que no hablan de ninguna forma en función en América Latina. Paulina es asistente de SIA en Latinoamérica y quizás muchos ya hayan hablado con ella, por eso voy a estar acompañando en la charla, así que voy a dejar a Paulina que se presente ella misma. Hola, sí, mi nombre es Paulina Dana, soy asistente del programa hispano y asesora para los estudiantes de la hispana. Si tienen cualquier pregunta, me pueden contactar directamente por teléfono, por correo, relaciona a cualquier pregunta que puedan tener sobre los cursos, las inscripciones, viajes, o en realidad cualquier tipo de pregunta relacionada con los cursos. Muchas gracias. Carolina Fernández, ella es desarrolladora de color y color instructora de SIA. Ella nace en Costa Rica, comenzó su carrera en energía fotovoltaica en el 2009, es ingeniera mecánica profesional en la instalación de SB certificada por NASA. Esa es además consultora independiente con más de 250 kilómetros fotovoltaica, más de 50 sistemas de infección a la FOLNEX y más de 840 horas de capacitación técnica de la instalación y en marcha del sistema de SB. Si quieren conocer un poco más de CARO o de cualquiera de los otros instructores de habla hispana, pueden agregar nuestra página web y allí aparecerá la historia de cada uno de ellos. Finalmente, quien les habla, mi nombre es María María Piaday, yo soy asistente de marketing del programa hispano para Latinoamérica, y si bien en los últimos 6 años trabajé en el desarrollo de marketing, innovación y responsabilidad social para otras industrias, SIA y sin duda fue la que presentó el desafío más sacrificante. Mi trabajo es principalmente dar a conocer la visión SIA y Latinoamérica y contagiar su visión a un mundo alimentado por energía renovables. Ahora sí, pasamos a revisar un poco el programa de certificado profesional en energía fotovoltaica que ofrece SIA y este es el programa más completo en la industria. Está diseñado para cualquier estudiante de habla hispana que quiere iniciar una carrera en energía solar y cubre de los contenidos más básicos a los más técnicos. El programa se conforma por dos cursos teóricos que se dictan de dos maneras, se ponen online, los que pueden acceder a este curso a través de la plataforma online de SIA y de cualquier sitio, y presencial y únicamente por ahora estamos en Costa Rica. Y los otros dos cursos prácticos, presenciales, y en nuestro laboratorio solar y media colorado. Y en esta presentación haremos un mayor co-con estos dos cursos porque son generalmente los que se representan entre nuestros estudiantes. Revisemos rápidamente nuestros cursos teóricos. Estos cursos teóricos en línea duran seis semanas, promedio de 10 a 20 horas por semana. Ambos tienen historias en línea que responderán a sus consultas en no más de 24 horas. Evaluación de trabajo práctico. Estos cursos otorgan certificado. El primer curso del programa es el curso de instalación de sistemas conectados a la red, que tiene un valor de 595 dólares, y la próxima fecha de inicio es el 2 de octubre, con más fechas disponibles durante el 2018. Este curso es requisito para poder tomar el laboratorio práctico que es uno de los que estaremos viendo hoy, el 201L en Peonia. El siguiente curso online se llama Fundamentos de sistemas fotovoltaicos basados en baterías, tiene un valor de 395 dólares, y es requisito para tomar este curso de prueba de prueba de 101, o rendir un examen de conocimiento. Tomar estos dos cursos teóricos son requisitos para tomar el segundo laboratorio en línea presencial que se dicta en Estados Unidos. Estos cursos teóricos también en su formato presencial que se brinda en Costa Rica durante 5 días y poseen 40 horas de clase. Las fechas de los cursos que dedicaremos en Costa Rica de forma presencial estarán disponibles muy pronto. Bien, bien, ya, muy rápidamente entonces, los cursos prácticos presenciales, que estaremos viendo videos de estos cursos, más adelante, más adelante, más adelante, más adelante la presentación. Estos cursos prácticos duran 5 días, con el horario de 40 horas de clase cada una. Para estos cursos implementamos una metodología de rotación de grupos, asegurando que no haya más de 8 estudiantes, para que todos los estudiantes puedan interactuar con todos los componentes y herramientas, además de recibir una asistencia personalizada. En el primer laboratorio fotovoltaico de sistemas conectados a la red, los estudiantes instalan desde cero y ponen en marcha 3 tipos de sistemas solares fotovoltaicos. Para que ustedes cuantos hoy, mostraremos 3 videos introductorios desarrollados por nuestra desarrolladora de programas, que presentará brevemente los componentes cada uno. Y una vez finalizadas de esta charla, les compartiremos el programa de estudio concreto de todas nuestras cosas para que puedan ver en detalle qué se estudia día a día. Durante el laboratorio fotovoltaico de sistemas basados en baterías que se dictan la segunda semana, los estudiantes rotan por dos sistemas fotovoltaicos que se han diseñado con una variedad de estructuras de montaje de inversores y de marcas de baterías. De este curso también veremos un video con imágenes reales que fueron tomadas durante el último curso, presentar nuestro último laboratorio, y una descripción que les servirá al estudiante para saber qué aprenderá durante esta semana de clases. Aplicando el programa completo, es decir, aplicando los 4 cursos, ustedes pueden recibir un descuento de 150 dólares por cada curso pagando el solo pago. Pasemos entonces a revisar directamente la agenda, luego de ver los videos introductorios, que también tienen material que les servirá informativo. Paulina realizará las preguntas más frecuentes que tienen nuestros estudiantes, para poder que tomen nota, y si queda alguna pregunta pendiente, la podrán hacer en nuestra sección de preguntas y respuestas, que tendremos al final de nuestra presentación, dedicarán 15 minutos para responder estas preguntas. Y si tienen alguna pregunta técnica, estas las vamos a derivar a nuestros estudiantes para que puedan enviarles la cuesta con mayor detalle. Y si alguna pregunta queda sin responder, pueden llevarnos, perdón, si quedan sin poder hacerla, pueden enviarla a mi programa, arroba, arroba, alergenergy.com. Para hacer una pregunta, vayan a su panel que aparece ahora del webinar, en la sección preguntas o questions, que tienen la herramienta en inglés, podrán escribirla allí. Nosotros responderemos a la pregunta de Fonita, estamos muy contentas con la convocatoria que tuvimos hoy, pero para poder organizarnos mejor, de momento vamos a tomar las horas de la memoria de Fonita, si ustedes sus micrófonos estarán silenciados. Paulina estará respondiendo las preguntas que ustedes realicen durante la presentación, y luego al final de la presentación durante estos 15 minutos, la responderemos de forma oral. Si queda alguna pregunta sin responder, vamos a tratar de responder todas, la vamos a enviar por mail a cada uno, así que ninguna pregunta quedará sin respuesta. Ahora sí podemos pasar de lleno a ver los sistemas fotovoltaicos que estarán instalando durante las semanas del laboratorio en febrero en febrero en febrero en febrero. Iniciar con el primero, que es el sistema fotovoltaico sobre el techo plano. Este sistema se llama sobre el techo plano, se llama la estructura de la estra, y pasaremos a ver el video ahora. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Ahora sí. Paulina va a continuar respondiendo las preguntas frecuentes que nos hacen los estudiantes durante todo este tiempo para ver si respondemos también a las inquietudes que pueden tener en este momento ustedes. Hola, sí, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Referente a las visas nos preguntan mucho qué tipo de visa. La visa es únicamente visa de turismo, ya que para obtener una visa de estudiante no es necesario. Las visas de estudiante son necesarias cuando un curso dura más de seis meses. Los cursos no duran ese tiempo, entonces no es necesario. Cuando ustedes se registran a los cursos presenciales nosotros podemos emitir una carta de invitación para que ustedes la presenten en su cita a la embajada y puedan entonces aplicar y no tener problemas. No hay problema. Lo otro sobre las visas también es que ustedes pagan el curso y podemos devolver como política los dineros pagados hasta 30 días antes si no obtienen la visa. Entonces no hay problema con eso. Sobre el transporte, nosotros, bueno, Peonia es un pequeño pueblo, el aeropuerto, hay dos aeropuertos cercanos, uno que está a una hora, que es Montros, y el otro que está a una hora y media, que es Grand Junction. Nosotros, nosotros por la disponibilidad de vuelos, entonces vamos a buscar y ofrecemos un transporte gratuito desde ya sea Grand Junction, el sábado anterior a que comienzan los cursos aproximadamente a las seis de la tarde, y luego damos el sábado que termina el curso a las 8 de la mañana. Bueno, hay estudiantes que vienen, quieren conocer, y llegan a Denver, y en vez de Denver conducen un automóvil, recomendamos hacer esto siempre y cuando tengas recientemente el tiempo disponible, ya que es aproximadamente el viaje 4 o 5 horas. Sobre los alojamientos, en Peonia hay hoteles, los hoteles siempre son algo más caros, entonces por eso nosotros trabajamos con casas de familia, tenemos contratos, entonces con estas familias que tienen departamentos privados o casas con habitaciones y baño compartido o baño privado, va a depender el precio entonces del tipo de alojamiento que ustedes requieran, pero los precios no superan los 300 dólares, entonces va de lo más barato, 200 dólares, hasta los 300 dólares por la semana. Nosotros entregamos esta lista de alojamiento, una vez ya registrados los cursos, si no hablan el idioma no hay problema, nosotros ustedes pueden seleccionar esta lista a donde quisieran quedar si nosotros los ayudamos con los registros. Generalmente los pagos también son en efectivo cuando ustedes llegan aquí a la casa, generalmente les pagan a las familias sin ningún problema. Durante la semana, también los cursos son de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, y luego en las tardes tenemos actividades programáticas, como caminatas, técnicos de fútbol o soccer, también a veces, bueno, siempre tenemos una clase grupal, y los miércoles tenemos aquí una serie local también, donde los estudiantes se juntan y hay música en vivo, entonces hay bastante actividad, sobre todo también porque los estudiantes se quedan por el fin de semana, nosotros tenemos muchas áreas naturales, como hot springs, agua caliente, muchos caminos para ir a trekking, entonces hay bastantes actividades que los estudiantes puedan realizar si deciden quedarse en los dos en las manos. Muchas gracias. Bien, bien. Ahora sí, termina en abrir nuestra sesión de preguntas y respuestas. Vamos a iniciar con una pregunta que me hizo Darío, que me pregunta si en San José Costa Rica o en Paola o en Paola o en Paola o en Son iguales los tutores y las enseñanzas. Sí, sí, siempre nuestros tutores viajan a San José Costa Rica para brindarles las clases, es importante aclarar que las clases que estamos brindando actualmente en Costa Rica pertenecen al contenido teórico que brindamos online. Estos cursos se dictan de forma online o presencial en Costa Rica no se dictan de forma presencial en Peña. Los que se dictan de forma presencial en Peña son laboratorios prácticos en donde el estudiante efectivamente instale en su tema. En los cursos presenciales que dictamos en Costa Rica sí llevamos componentes, los estudiantes pueden vernos, pueden interactuar con ellos, conocer la pieza de cada componente, pero las facilidades no son como las que vimos en nuestro laboratorio en ese momento, sino que es una demostración mucho más reducida. Pero sí, todo el contenido del estudio, el desarrollo de ese contenido está todo hecho por Solar Energy International, por nuestra cúrcula y nuestros intereses certificados, y quienes viajan a brindar los cursos son los mismos interruptores. Así que sí, espero que eso responda a tu pregunta. De todas maneras, nosotros luego del mail, luego de la presentación, enviaremos un mail con mayor información de cada uno de nuestros cursos. Hola. Hola. ¿Pía estás ahí? Sí, bueno, entonces voy a responder una pregunta de Aldo. Aldo es de Perú y nos pregunta, él ya tiene experiencia 20 años en sistemas fotovoltaicos y nos pregunta cómo puede certificarse, ya que tiene experiencia previa. Como mencionó Pía anteriormente, si ya tienen experiencia y quieren venir a nuestros laboratorios, no hay ningún problema. Nosotros tenemos exámenes de conocimiento, porque nosotros necesitamos saber que los estudiantes tienen el conocimiento previo para venir a poner en práctica esos conocimientos, ¿verdad? Entonces, podemos, a través de estos exámenes de conocimiento que son en conexión a la red y conexión a batería, evaluar si tienen los conocimientos, si aprueban el examen, con 70% o más no hay ningún problema, pueden venir directamente a los laboratorios. Aldo también pregunta si los talleres son en español. Nuestro programa hispano es el que lleva 16 años, entre educando en inglés y hace 4 años, ya que se comenzaron a traducir estos cursos. Todo lo que es referente al programa hispano es completamente en español, ya sea todo nuestro material y profesores que son completamente lingüísticos. Entonces, si vienen acá, todo va a ser en español. Darío también pregunta, nos dice que no cuenta con conocimientos eléctricos y dónde los adquiere. No es necesario contar con conocimientos eléctricos, los cursos del programa de certificado inicia desde conocimientos muy básicos eléctricos y hace con los cursos teóricos. Entonces, al momento de llegar al laboratorio, el alumno ya tiene los conocimientos suficientes para poder ponernos en práctica. En todo el proceso hay un profesor que lo guía y que le va a ir indicando que se tienen muchísimas medidas de seguridad. Somos muy estrictos en el solar en eléctrico en las medidas de seguridad, por lo que no hay problema en poder venir a practicar esos conocimientos aprendidos durante los cursos online o el curso presencial en Costa Rica, venimos a practicar al laboratorio. También nos preguntan que si los cursos online, cuáles son las ayudas que hay en los videos de aprendizaje. En los cursos online, les vamos a enviar un enlace para que ustedes puedan familiarizarse con la plataforma del curso online, para que puedan tomar nuestro curso gratuito de introducción a la energía renovable si es que aún no lo hicieran. La plataforma es muy similar, en cada uno de los módulos que se enseñan en los cursos online hay material de soporte, hay presentaciones, también van a haber videos que en la próxima edición del curso van a estar disponibles. Y hay gráficas, todo el material adicional que necesitan estar presente en el curso, ustedes pueden descargar toda esta información. Hay también accesos a otras páginas y soporte de otras páginas para que puedan tener mayor información. Además, un instructor está presente durante todo el curso, cualquier duda que puedan tener, el instructor se les va a responder y va a ser de guía también en estos cursos para todos los alumnos. Bueno, cabe también mencionar que el programa de certificado cuenta con 180 horas de contacto, las que se separan entonces en los cursos teóricos y en los cursos prácticos. Los cursos online, el primer curso, el 101 de diseño y instalación de sistemas fotovoltaicos conectados a la red, cuenta con 60 horas. Estas 60 horas entonces son distribuidas durante las seis semanas que dura el curso. Luego, el curso de batería, el 103, dura 40 horas que también están distribuidas en seis semanas. Un curso de nivel 200 es algo más dificultoso, por eso también son seis semanas. Y luego, cada curso presencial es de 40 horas, haciendo un total de 180 horas de programa completo. Si se toma el curso en pedoña, hay soporte online, ¿y cuál sería? El curso en pedoña es de forma presencial. Luego de terminar el curso en pedoña, los alumnos siguen en contacto con todos nuestros instructores y con Solar Energy International. De Solar Energy International ya hemos tenido casos en donde hemos ayudado a alumnos a coordinar con los instructores que inclusive están a veces realizando instalaciones para que ellos puedan trabajar voluntariamente en esas instalaciones reales y tomar experiencias. El soporte a nuestro alumno continúa siempre. Cualquier consulta que van a tener durante los cursos presenciales o después del curso presencial pueden recorrer a nosotros. Eso no hay ningún inconveniente. En el curso presencial tiene un instructor que le va a responder como revisamos anteriormente lo que dijimos. Los grupos son muy limitados. Los grupos son limitados en función de que cada instructor no tiene más de 8 alumnos. Es decir, que si se inscriben en un curso 20 alumnos, se ponen al menos 3 instructores para que el alumno tenga un acceso personalizado al instructor. Pueda hacer todas las consultas que necesite. Hola Jorge, si no hay ningún problema, nosotros podemos enviarle un correo con la ruta. Generalmente, si por ejemplo viene desde Perú o desde cualquier otro lado, necesita llegar a un aeropuerto de mayor tamaño. Esto puede ser en Texas o Miami. Y luego de Miami a Texas podría llegar a Grand Junction, que es donde nosotros recogimos a los estudiantes. Para realizar el pago, no hay problema, puede realizarlo con tarjeta de crédito. Si va a tomar un solo curso, lo puede hacer directo o el paquete de estudios en línea. Nosotros tenemos un paquete de estudios en línea también que se puede tomar online. Para obtener los descuentos, entonces el pago se puede hacer a través de teléfono, con tarjeta de crédito, mediante transferencia bancaria o Paypal. Seguramente nosotros enviaremos la ruta de viaje disponible en función de los viajes que han tenido otros estudiantes y lo que les ha resultado más conveniente. De todas maneras, podemos evaluar con cada uno de los alumnos cuál es la ruta más conveniente para esa situación en particular y revisar qué es lo que convendría en cada caso. Si no hay ningún inconveniente, Paulina, que estén presentes, es quien asiste a los alumnos de forma personalizada para poder llegar al curso, desde que se inscriben hasta que los vamos a buscar del aeropuerto y los dejamos en su alojamiento. Sí, puede también llegar hasta California, no hay ningún problema, puede llegar a Los Ángeles y a Los Ángeles, pueden haber vuelos directos hasta Grand Junction también. En los cursos online, sí, tienen certificado, todos los cursos de CI incluyen certificado. Los cursos de CI fueron desarrollados por instructores que son certificados por IREC, así como también todo el programa de estudio es certificado por IREC. Así que nuestros instructores, los que viendan los cursos, son todos certificados por NACSEP y todos los cursos incluyen un certificado de CI. Al cursar el programa de certificado profesional completo, ese día yo otorgo un certificado profesional que es un certificado profesional de CI. Lo que hay que aclarar aquí es que, dependiendo en cada país en el que vive, inclusive o en el estado en el que vivan dentro de Estados Unidos, cada localidad va a tener una certificación particular. Tendrían que ustedes familiarizarse con cuál es la certificación exigida en su país, lo que sí podemos asegurarles que el contenido que ustedes, la información que ustedes recibirán en el aprendizaje, va a ser suficiente para que puedan rendir otros exámenes. Los requerimientos de cada una de las certificaciones en cada uno de los países puede variar, por eso no podemos nosotros decirlo en este momento, pero sí podemos asistirlo en lo que necesiten. También, Paulina, no sé si quieres mencionar el examen de NACSEP que los alumnos pueden tomar durante el laboratorio presencial. Sí, bueno, durante la semana 301L, que es el uso de batería, ofrecemos el examen que se llama Asociate de NACSEP. NACSEP es quien certifica a nivel nacional dentro de los Estados Unidos. Entonces, al realizar este examen, que es por el momento en inglés, se está trabajando para que sea en español, pero por el momento en inglés, entonces nosotros lo ofrecemos acá, directamente con Asociate de NACSEP, 180 dólares, e incluye la información de los cursos 101 y 203, que son online, y lo pueden tomar directamente en España. Bien, bien, sí, 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 se está cortando la conexión. Para quienes no están familiarizados con este examen, NACSEP es quien certifica en muchos estados a los instaladores de sistemas solares para poder desarrollarse como tales. No es exigido en muchos estados, pero muchos otros sí en Estados Unidos. Toda esta información de problemas la podemos subir por escrito, de forma detallada, con respecto a todas las preguntas que hemos revisado aquí. Sí hacemos, recogemos a los estudiantes del aeropuerto, y también los llevamos hacia el aeropuerto. El aeropuerto más conveniente es que da una hora y media del pueblo, por lo que SIA se encarga de hacer este recojo. En los puzos también pueden adquirir, en teoña pueden adquirir manuales, libros pueden adquirir también diferentes elementos de merchandising, pueden adquirir diferentes herramientas también que se utilizan durante la instalación de estos sistemas. Tenemos un pequeño shop en nuestro centro solar para que puedan adquirir todas estas cosas. Bien, parece que ya no hay más preguntas por ahora. Vamos a, de todas maneras, si alguien se quedó con alguna duda, que no pudo hacerla en este momento, nos escriben al programa hispano arroba solarenergy.org, y vamos a responder todas las preguntas que tengan. Queremos agradecerles muchísimo por el tiempo que nos dedicaron hoy, enviaremos un mail con alguna información adicional de lo que realizamos en esta llamada, y esperamos poder verlos pronto en otra charla o en otro webinar que afrescamos. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.